Señoras y señores, hoy aterriza en la pista central de Oh My Lol, el Night Show con Especialistas Secundarios. Todo el día de cabeza, trabajando mogollón, pero ya llegó la hora, la hora de mi diversión. Enciendo el transistor que ya va a comenzar el Night Show. No te cantas, ¿no? No te cansas, ¿verdad? No te cansas nunca de esta canción, ¿verdad? No, ¿por qué? Buenas noches, Nane. Buenas noches, amigos. Estaba en plan Aretha Franklin ahora yo. Sí, Aretha Franklin, sí, pero ya muerta. Buenas noches, bienvenidos al Night Show. Vamos a seguir innovando con el inicio del programa. Hoy voy a hacer una broma telefónica, ¿sabéis? De estas que son humillantes, pero que tienen un puntito de crueldad. Venga, va, va. Son humillantes por la crueldad. Ya está, ya está, ya está. Un puntito nada más, ¿eh? Silencio, vaya, ya. ¿Sí? Su padre ha muerto. ¿Eh? ¿Cómo dices? Que su padre, que ha fallecido. A ver, eh... ¿Hola? Sí. Que su padre ha muerto, digo. ¿Usted cómo sabe eso? Eh, bueno, digamos que tengo cierta información, ¿sabes? Pero bueno, ¿cómo es posible? Si no hace ni cinco minutos que he matado a mi padre. Hostia. No, ¿cómo es posible que tú lo hayas visto esto? ¿Tú dónde estás? A ver. ¿Dónde estás? ¿De dónde me llama usted? ¿Me está espiando quién eres? No, un momentito, perdón. No, ¿quién eres? ¿De dónde me llamas? Hostia. Que me he equivocado, perdón. Sí, sí, ya. ¿Vale? No, ya lo creo que te has equivocado. Pero... No, no, ya lo creo que te has equivocado. Así de error que no... No, no, es que no puedo dejar testigo. Mira, te voy a... Te buscaré. Te mataré. Oh, vale. Luego te encontraré. Te violaré. Toma. Y luego te buscaré. Vale, se ha hecho un pequeño lío, pero he captado más o menos la esencia de su mensaje, ¿vale? Eh... Lo siento. Cuega, cuega, no, cuida. ¿Vale? Disculpe de verdad. Vale, me he equivocado. No, 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 no. Me da igual que cuelgues, cabrón. Te voy a encontrar. Ya. Te voy a somamizar. ¿Eh? Te voy a buscar. Sí. Te voy a duchar. Te voy a matar. Ajá. Y te voy a cortar y a matar. ¿Vale? ¿Alguno de la segunda configuración? No. Coger. Vale. Para matar. Para matar. Siento, siento de verdad, señor, haberle llamado. No se moleste, mire, no. Me ha estallado las manos, me ha estallado las manos en la broma. La broma, sí, sí. No se molestan a las personas en pleno parricidio. Ya lo sé. ¿Sabes? Eso es inhumano. Es inhumano. Sí, sí. ¿Vale? No tenéis respeto. Sí. Y voy a ir a por ti. Vale. Con tranquilidad. Ajá. Sin prisa. Pero sin pausa tampoco. ¿Vale? Con una boldam, incluso. Venga. Y voy a ir a por ti y te voy a matar. Vale. Perdón, caballero. Me acuerdo. Esto pasa una entre un... Yo qué sé. Sí, sí, sí. Las bromas telefónicas son siempre... Es un material muy delicado. Claro. Es un melón por abrir. Nos ha estallado las manos. Totalmente el melón. David, vamos a empezar ya. Estas cosas improvisadas nunca, nunca salen bien. De verdad. Vamos a ponernos más serios porque el lunes pasado nos enteramos, gracias a Intermonoxfam, que 62 personas, solo 62 personas en todo el mundo acumulan la misma riqueza que 3.600 millones de personas. En todo el mundo. Esto es una noticia muy heavy. Pero hay una cara B de esta noticia. Bueno, digamos una subnoticia de esta noticia porque resulta que una de estas 62 personas... Bueno, que está aquí con nosotros es el señor Abdel Hamir. Abdel Hamir. Abdel Hamir. Abdel Hamir. Jeque. Jeque. ¿De qué país? Porque ahora mismo... Arabia Saudita. Arabia Saudita. Buenas noches y bienvenido al Night Show. Gracias por estar aquí con nosotros. Una de las personas más ricas del mundo. El placer es mío, guapo, porque ¿sabes qué? Las personas multimillonarias, si hay algo que nos fascina es poder venir a los programas de radio a rebozaros por vuestra sucia cara lo de dinero que tenemos. A presumir, básicamente, ¿no? Vale. Decía que esta noticia de Intermonoxfam, de las personas más ricas, tiene una segunda noticia, que es que resulta que otro estudio se ha sabido que hay 62 personas que han follado lo mismo a lo largo de su vida que 3.600 millones de personas en el mundo. Esas 62 personas han fornicado exactamente lo mismo. Uno de estos fuckers globales es Antonio García Gómez. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí en el Night Show. Buenas noches. Se le ve sobrado, se le ve... Bueno, un placer estar aquí, la verdad. Es que, ¿sabes qué? No. Una de las cosas más guays de haber follado tanto es poder venir a un programa a menearles a la cara, ¿no? Con mi mano todavía, oliendo a Chotuno. Vale, vale. Guárdese la mano. Sí, sí, sí. Te voy a estregarte por la cara lo mucho que he follado a lo largo de todos estos años. Bueno, pues el debate está aquí. ¿Qué nos da más la felicidad? ¿El sexo, el amor, el sexo en este caso, o el dinero, ¿no? Tengo el litro vino aquí ahora. ¿Cuál crees que de estas dos personas es más feliz? ¿El jeque o el fucker? Hola. ¿El fucker o el jeque? Hola. ¿Usted se siente feliz, ¿no? Sí, mucho. Hola. Estamos aquí, no está por teléfono. ¿Hola? Hola. ¿Usted es feliz, ¿no? Sí. Y usted también es feliz. Muy feliz, ¿no? Muy feliz. Bueno, aquí tenemos hasta dos personas. ¿A quién envidiáis más? ¿Sea el jeque o al fucker? Así que vamos a abrir teléfonos y vamos a escuchar los testimonios de las personas para saber qué valora más la gente si el dinero o el sexo. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Soy José María de Sigüenza. Hola, José María. A ver, yo personalmente no quiero el dinero del jeque ese. Ajá. Ni tampoco envidio el sexo que haya podido tener el señor Antonio. Bueno. ¿Vale? Yo me quedo con mis 900 euritos al mes y mi polvete al mes con mi mujer. ¿Y sabéis por qué? No. ¿Eh? ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? ¿Eso lo digo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo voy a decir el por qué. ¿Por qué? Y lo voy a decir ahora mismo. ¿Sabéis por qué yo no quiero...? ¿Por qué? ¿Sabéis por qué no lo...? No, José María, estás molestando. Cuelga, que estos señores tienen que hacer un programa. Venga. Ah, es verdad. Perdón, perdón, perdón. Nada, no pasa nada. Buenas noches. Tenemos otra llamada que es Elisa desde León. Hola, Elisa. Yo, si me lo permiten, voy a opinar cantando. Ah, mira. Bueno. Si todo el mundo tuviera una canción que hable de paz, que hable de amor... Estoy muy sola. Estoy muy sola. ¿Alguien para fallar? Pues mira. No, 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 no. Cuando quieras, vete a mi ciego. Te pegaba, te llevaba por delante. Última llamada. Buenas noches. Hola, buenas. Yo voy a ser muy sincero. Adelante. Yo pertenezco a un grupo reducido de 63 personas a las que han operado tantas veces de apendicitis como a 3.600 millones de personas. Ah, mira. Por tanto, como comprenderéis, a mí el sexo y el dinero me la traen floja. Para mí la pata importante del triángulo de la felicidad es la salud. Así que quería decirle a esos dos señores que... Caballero, que hemos de entrenar en quirófano, que tiene usted que apendicitis otra vez. Ya, bueno. Les tengo que dejar. Yo lo haremos en un tiempo entre costuras. Vale, ya hablaremos entonces. Bueno, pues no más llamadas, David, por favor. De todas estas llamadas les traemos dos conclusiones. Una, que nunca jamás en la vida tenemos que volver a abrir teléfonos para que llame la gente. Y dos, que nadie les tiene envidia. Pues no, pues bueno, a mí me es igual, por mi parte, si me permite, señor Antonio, yo me voy a contar billetes a mi país. Muy bien. Gracias. Enhorabuena. Adiós. Y yo a sacarle punta al lapicero. Buenas noches a los dos. Vale. Adiós. Adiós. La semana pasada me hablabas de Messier Duval y a mí me fascina mucho este tipo de delincuentes habituales y a los que las fuerzas de seguridad les tienen estima. O sea, les quieren. Eso a mí me fascina, esta relación que hay con Messier Duval, por ejemplo, y la policía. Bueno, pues sí, sí, se establece una relación extrañísima. No digo de amor-odio, porque acaba siendo de amor-amor, sobre todo entre policías y delincuentes, que no son lo que entendemos por un delincuente malo-malo. Es decir, aquellos tíos que apuñalan, que disparan, que violan, que agreden, sino que son esos maquinavajas, esos tíos simpáticos, esos tíos artistas del choriceo. Con su orgullo. Con su código de honor, con su rollete y tal. Como es el caso de Messier Duval. Mira, Messier Duval tiene una buenísima y es que intentó hacerse con... Bueno, de hecho intentó, no, consiguió robar cinco millones de las antiguas pesetas a través del siguiente sistema. Mira, el tío alquiló una limusina y se fue por el barrio chino y contactó con dos chavalitos magrebíes, a los que les ofreció una propina para hacer lo siguiente. Disfrazó de árabes a los dos muchachos, que ya eran árabes, les disfrazó de árabes, alquiló el coche y se plantó con ese coche, a la hora que le entendía que era la hora buena, en la puerta de una entidad bancaria que estaba situada en la plaza de Cataluña de Barcelona, o sea, lo de hace más de 30 años. Bajo del coche, evidentemente, desde afuera de la entidad vieron que había una limusina que bajaba un tío muy trajeado. Insisto que Messier Duval era un artista, era un actor, como la copa de un pino, flanqueado por aquellos dos muchachos que parecían guardaespaldas árabes, entró en la entidad bancaria. Con un talón, por valor de 25 millones de dólares, para ingresarlos. Un talón que pretendía ingresar. Por eso sabéis que los directores de banco, por pequeña que sea la sucursal, cuando ven a alguien que trata de ingresar dinero, pues se les pone los ojitos, que les hacen chispillas, ¿no? Y el culito les hace agua. Les hace pesicola, que diría aquel. Pero también, imagínate, cuando no se trata de cuatro duros, sino que se trata de un talón de 25 millones de dólares. ¿El rollo cuál era? El rollo es que llega allí y se presenta como el albacea, como el asesor fiscal de un jeque árabe, que se inventa, ultra potentado y ultra millonario, que va a venir a Barcelona en los días venideros y que le ha pedido que, por favor, ingrese este talón en una cuenta a su nombre. Entonces, el director del banco, evidentemente, pues se enloquece de felicidad, llama a todos sus compañeros, en fin, tal, tal, y en nada le montan una cuenta bancaria para el ingreso de este talón. Entonces, le entrega el talón y le dice, mire, ya vendré, ustedes me lo ingresan. Evidentemente, el talón era falso, como podéis suponer, pero muy bien falsificado. ¿Pero eso lo verifican en el banco o algo? Bueno, jugó un poco con la excitación del director de la sucursal, que al ver aquello casi casi le temblaba en las manos, evidentemente se tiene que verificar. Y ahí voy. Le dijo el director del banco, mire, usted denos el talón, nosotros vamos a hacer las verificaciones con la entidad emisora para verificar, pues, el número del cheque, en fin, todo este tipo de historias. Y tal, dice, no, no, no hay prisa. Dice, ustedes me lo ingresan y ya venimos la semana que viene a cobrar el, bueno, a hacer uso del que tengamos que hacer del dinero y tal. Bueno, es que el director empezó a enloquecer, se lo pasó pipa, y cuando Mesid Ubal se va, retrocede sobre sus pasos y le dice, oiga, de todas maneras, si no le importa, y a cuenta de los 25 millones de dólares, para pagar cuatro trajes y cuatro comidas que tiene que hacer esta noche el jeque, no me podía adelantar dos milloncitos de pesetas o tres milloncitos y tal. El director, excitadísimo por la noticia, porque había conseguido el cliente de su vida, le da cinco millones, le adelanta cinco millones de pesetas a cuenta del dinero cuya verificación había, cuyo proceso de verificación había puesto en marcha, ¿no? Y, efectivamente, sale Mesid Ubal con los cinco millones, flanqueado por los dos moritos, guardaespaldas o llámale como quieras, en dirección a la limusina. Y es cuando está saliendo que se encuentra de cara con un muy buen amigo mío, ex sargento de la Guardia Civil, jefe de atracos de la Guardia Civil en aquella época, don Manuel Blanco, ahora, por supuesto, jubilado, que casualmente pasaba por allí y al asomarse ve la limusina, ve dos hombres vestidos de árabe y ve un señor muy trajeado y le llama la atención, como nos hubiera llamado la atención a cualquiera de nosotros. ¿Qué hace don Manuel? Se queda mirando los dos moritos, se queda mirando al tí y dice, me cago en la madre que te parió, Duval, ¿qué coño haces? De hostia Blanco, hasta aquí me tienes que pillar, venga, tal, tal, tal. Y en aquel momento, con los cinco millones en efectivo, y tuvo la mala suerte, él y la buena suerte Blanco, de encontrarse de cara con tamaño sin vergüenza, al que detuvo Infraganti, luego, claro, le cogió de la oreja al director del banco y le dijo, oiga, usted es un poco tontorrono, oiga, pero no se da cuenta que esto no puede ser, que duros a cuatro pesetas no existen. Esta es la segunda de Messi Duval. Y aquí está, amigos, Cris Penumbra, el hombre de las tendencias, el hombre de las modas, el trending boy del Night Show. ¿Qué tal, Cris Penumbra? Buenas noches. Ey, Armin, ey, amigos, de la cadena. A ti no te convencen eso, tío. Espera. Espera. Espera, espera, que estás todo. ¡Salud! Jesus Christ. Que no te limpies los mocos aquí, tío. Dale un Kleenex. No, ya me voy. Dale el papel higiénico, Cris Penumbra. Qué asco. Luego vienen Buenafuente y Berto y se contagian del ébola. Cris Penumbra, llevamos tres semanas ya del año 2016 y aún no somos capaces de atisbar qué cosas, qué elementos van a ser tendencia en el año 2016. Los moderniques están ahora mismo en una especie de niebla, de sombra. No, no, no. Te diré más. Los moderniques están ya suicidándose, colgándose en un cable Apple o incluso metiendo ya las barbas en una batidora. ¿Qué dices? Sí, con la intención de... Claro, no saben qué va a ser tendencia, ¿no? No lo saben, pero por suerte, trendhunters like me olisqueamos el pubis de la modernez para adivinar qué frutos, amigos, dará y poder inindicaros el camino hipster as always. Bueno. Siempre smile, ¿eh? No, me lo escribe el chaval. Y a veces es un poquito retorcido. A ver, tendencias, ¿qué es lo que...? Cero dramas. Que sí, que vale, cero dramas. ¿Qué va a petarlo en 2016? ¿Qué va a ser tendencia este año que hemos empezado ya tres semanas? Apuntároslo con un pensil. Lo primero, atención, el ramen. ¿El ramen? El ramen. ¿Otra vez el ramen? ¿Cómo que otra vez? La sopa esa de fideo, pero ya ha sido tendencia, ya está, ya está bien, ¿no? No, no, pero ahora mejorada, Armí. Eso mejorado. El ramen se consolida en los ambientes más cool de la ciudad, pero el fideo es sustituido por el vello público. ¿Vello público? ¿En lugar del fideo? Sí. O sea, será la sopa de siempre... Claro, pero en vez del fideo vello público. Pero, tío... Te preguntarás, ¿why? Pero, ¿why? Y yo te digo, ¿why not? Pero ya sea, atención, se sabe, se ha sabido, lo ha dicho ella misma en su Instagram, que Kate Moss pide a sus fans que le envíen pelos íntimos para hacerse sopas ramen. Si lo hace Kate Moss, ¿lo vas a hacer tú? No sé, tío, yo debo estar muy viejo para estas movidas, pero yo lo veo un poquito vello público en la sopa, no sé, qué asco, tío. Bueno, ¿qué más cosas hay? Venga, en música, ojo a este nombre, apuntarlo bien, atención, Sebastián Hollister. ¿Este? No, no, ¿qué va? Esto es una base que ha puesto David. Pero entonces, perdona, música has dicho Sebastián Hollister y me pones una música que no es Sebastián Hollister. ¿Quién es Sebastián Hollister? Bueno, Sebastián Hollister solo tiene, atención, seis meses de edad, pero revistas como el New Musical Express o el Mundo Sonoro, incluso el Pop Anal, han dicho que se trata de la gran esperanza blanca de Britpop. Para, para un momentito, espera, para un momentito, echa el freno. Seis meses de edad. Sí. Vale. ¿Cómo lo saben? ¿Qué va a ser una estrella? Quiero decir, ¿canta ya ese niño con seis meses? No, no, canta. De momento solo caga y llora. Entonces, ¿cómo coño saben? Bueno, expertos musicales aseguran que el chico puede ser el nuevo John Lennon e incluso el quinto Beatle con gafas. O John Lennon o el quinto Beatle, no puede ser las dos cosas a la vez. Lo que debes saber es que ya se han vendido diez mil entradas para su primer concierto. ¿De Sebastián? Sí. ¿Y cuándo va a ser el primer concierto? Se calcula que en 2036, amigo. Vale. Bueno, afortunadamente para entonces ya estaremos todos muertos. ¿Algo más? Me encantan estas músicas. Me agotas, intelectualmente me agotas, Cris, tío. ¿Qué más? Atención, una novedad. Es un regreso. 2016 es el año de los regresos, sobre todo de un regreso. Sí. Va a estar marcado musicalmente. Abrid bien los ojetes. Las orejas. No, ya sé lo que me digo. Los ojetes porque vuelven ni más ni menos que los reyes de los ochenta, los sultanes de la hombrera, los monarcas de la laca, los Messi de los... ¿Quién vuelve? Mother Chalkin. No me jodas, no. No, tío, no. Wow, los Mother Chalkin. No se habían ido nunca, al menos de nuestras mentes. Mother... No, yo los había sacado de mi cerebro ya. Cuidado, porque es un regreso cómodo, porque vuelven por teléfono. By phone. Y se quedan ancho. A ver, ¿qué significa que los Mother Chalkin vuelven en 2016? Sí, los Mother Chalkin... ¿Qué significa que vuelven por teléfono? Solo actuarán por teléfono. Están ya mayores, sin duda alguna, para ir de gira. Y ni siquiera están jóvenes para estar en un estudio de grabación. Así que solo, actuarán por teléfono. Pero que te lo cuenten ellos mismos que lo tenemos ahí... ¿A quién? Tenemos a Dieter. Guten night, Dieter. Dieter. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Perdona, yo por el nombre no sé qué Mother Chalkin eres tú. ¿Tú eres el rubio o el moreno? Bueno, ahora soy el calvo. Pero en su momento era el rubiasco. El rubiasco, el rubiasco por cierto es rubio que da asco en alemán. ¿A que sí, Dieter? Ay, sí, sí. Bueno. Qué recuerdos, bueno. Dieter, ¿cómo es este regreso de Mother Chalkin por teléfono? Pues mira, te explico, muy, muy, muy cómodo. Ya veo, ya. Muy cómodo porque el tema es el siguiente, el fan te llama, te pide la canción y tú la cantas aquí desde casa. ¿Ah, sí? ¿No es cool? Desde el sofá de casa, ¿no? Exactamente. Y cantáis los dos y yo pido una canción. Sí, 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 sí. Estamos los dos, los dos cantamos. Si está uno, pues canta uno, si está el otro, pues canta otro. Ah, vale. Porque a veces uno no está y uno tiene que ir al supermercado y otro tiene que ir a la farmacia. A quien pille, ¿no? A quien pille, pero bueno. Vosotros cantáis, ¿no? Y cobráis, ¿no? Bueno, sí. Bueno, esto ya sí. La verdad es que da igual un poquito quién cante la canción y el moreno el rollo porque, a ver, entre nosotros, muy difícil no era cantar las canciones de Modern Talking. No, no, no. La verdad es que no. La fórmula era muy sencilla. O sea, el moreno, ¿os acordáis del moreno? Pues el moreno canta en serio un poco loco, un rollo calatrava, ¿no? El moreno canta en serio y yo lo repito en falsete que sería el feo de calatrava. Oye, una petición. Si me permites, soy Cris Penumbra. Sí, hola, Cris. ¿Qué tal? Oye, un Jerónimo Scadelac rubiasco, venga, dale. Pues va, venga, va, venga. Venga. Mira, un, dos, tres. Y ahora el falsete. Qué buena fórmula, ¿eh? ¿Verdad? Cantar normal y luego repetir la misma mierda pero en falsete. Exacto. Te has cagado encima, ¿verdad? Yo me he caído las bolas chinas. Bueno, pues amigos, esto es gracias Se ha oído el golpeo de las bolas en el parque Dieter, gracias Esto es lo que lo va a petar, dices Esto es lo que lo va a petar, amigos, en este año 2016 Que como veis, llega con muchas, muchas, muchas Cris, no te mueras nunca De forma indolora Venga, buenas noches Gracias Qué extraño y sádico placer encontrará McDonald's En sus bandejas de once alitas de pollo ¿Por qué matar a cinco pollitos y dejar a uno mutilado? En Naishow, especialistas secundarios Subimos el aire acondicionado en posición 6 grados Bajamos las luces del estudio porque es el momento de los fenómenos paranormales Con el experto en lo paranormal de la cadena SER, Ángel de la Guarda Buenas noches, Ángel ¿Sí, hola? Sí Bienvenidos a los fenómenos paranormales Te estás alumbrando con un teléfono móvil para generar una especie de contexto misterioso, ¿verdad? Correcto De clima ¿Y doy el pego? No, pero bueno De verdad, parece ser un tolai que acaba de descubrir la linterna del móvil No, pues la voy a apagar porque me han dicho que chupa un montón de mierda Bienvenidos a los fenómenos paranormales Soy Ángel de la Guarda, no necesito presentación No Pero lo que sí vamos a hacer es encender Lo que me flipa es tu look Cada día vienes con un look diferente Eres la bimba o sea del misterio Hoy va rubio y pelo rizado y rubio El otro día venía con el pelo muy rizado y negro Bueno, de hecho tenía tu pelo el otro día ¿Sí? Sí Es que soy tendencia Te voy a decir una cosa, Armán El misterio no está reñido con el gusto Con unos buenos reflejos Y una buena peluquería Con el gusto por ir siempre divino Claro que sí Que por cierto me dijeron que Casillas va a peluquerías a buscar reflejos Retratado Bueno, amigos, nos vamos a montar todos Agarraos fuerte En la nave del misterio De lo oculto y de lo inexplicable El caso que hoy nos ocupa es realmente sorprendente De los casos en los que yo me he visto más sorprendido Incluso en los que he pasado más miedo Me acompaña una persona especial Él es Ambrosio Lo saludamos ahora Hola, Ambrosio Hola, Ángel Buenas noches Buenas noches, Ambrosio Ambrosio es el primer ex-fantasma de España Pues sí, así lo ha reconocido la leche asturiana ¿Cómo? Leche asturiana, sí ¿La leche asturiana o la central lechera asturiana? Bueno, ¿cómo es la leche? A ver, tú dices la empresa Yo digo la empresa La empresa es central lechera asturiana Bueno, es igual La leche asturiana es un concepto demasiado amplio Pues sí O sea, que incluye a todas las vacas de Asturias Y no Bueno, yo qué sé Es igual Ellos tienen allí en Asturias un departamento Que aparte de hacer leche En el departamento Pues tienen luego otro departamento De fantasmas Para certificar cosas de este estilo Y no me preguntes por qué Ex-fantasma, ¿no? Sí No, para situarnos un poquito Me gustaría que Ambrosio nos explicara un poquito Su proceso para pasar de fantasma a ex-fantasma Tened en cuenta que es la primera vez Sí En España Incluso en el mundo Que se habla Que tenemos en una radio la oportunidad de hablar con un ex-fantasma Bueno, antes de nada déjame decir que técnicamente sigo siendo fantasma O sea, porque yo aún la plaza la conservo Ah, vale, vale Solo estoy en excedencia Solo estoy en excedencia Bueno, y la pregunta que se está haciendo ahora a la gente es ¿Cómo un fantasma deja de ser fantasma? Pues puede ser por dos motivos O sea, o porque no sirvas O porque está un poco saturado de lo que hacías Como en mi caso Entonces, pide hacerte corpóreo de nuevo Previa a su solicitud está ahí permiso a la leche asturiana O a la central de chera asturiana Como queráis Y ya está Este es el tema Es el procedimiento El protocolo ¿Pero qué pasa, Mauricio? ¿Por qué estabas harto de ser fantasma? Pues sí, porque mira A ver, la gente cree Y mucho por culpa del cine Que ese fantasma mola mucho Porque puedes atravesar paredes Muchos niños quieren ser fantasma Claro, ver tías en bolas Sin que te vean Hacer bromas moviendo objetos Pero... ¿No? La verdad es que los fantasmas Tienen unos poderes Que la gente... Envidia, envidia Pero es que no todos tenemos esos poderes Es decir, tú te conviertes en fantasma Y entonces se te dan unos poderes concretos Que tú, además Has de ir descubriendo poco a poco cuáles son O sea, tú no vienes O sea, vienes de serie con unos poderes Pero tú tienes que descubrir cuáles Puedes desarrollar otro Claro Hay que acostumbrarse a... Pero tú mismo descubres cuáles son tus poderes Por tu propio... Claro, sí O sea, aquí no viene nadie que te diga Tú vas a aparecer en esta carretera Tú vas a gritar a un hospital A un cementerio No, eso lo tienes que ir tú descubriendo Por tus propios medios Y eso te lleva un tiempo Cada uno se busca la vida Cada uno se busca la habichuela Pero es que aquí nadie ha sido fantasmas ¿Pero cómo lo descubres eso? Pues muy fácil Porque con ejercicios de prueba, error Yo he visto un montón de fantasmas Pegándose hostias contra las paredes Pensando que... Yo a lo mejor... Pues no Podía atravesar la pared Podía atravesar, pero no Bueno, entonces ¿Cuál era tu poder? ¿Atravesar paredes no? ¿Tu poder cuál era? Mi poder... Bueno, ¿sabes cuando una imagen Con sonido a cama lenta Hay y sale un audio que hace ¿Sabes ese sonido? Es un audio ralentizado Dí que sí No, no Pues eso es un fantasma Es un fantasma Ese sonido lo hace un fantasma ¿Tu poderes hacer En las imágenes de cámara lenta? Sí, eso es lo que hacía yo ¿Eso es lo que haces? Sí Pues vaya mierda de poder Pero que eres el Douglas de los fantasmas Pues eso imagínate hacerlo durante 15 años Como llevaba yo haciendo Entonces llega un momento Pues que... Pues que de tanto Pues te saturas Te saturas Yo estaba muy quemado Claro Normal, normal Yo tenía un burnout encima Burnout De ese Totalmente Entonces yo digo O paro ahora Y no te puedes suicidar Que también iba malo Claro, digo O paro o me muero otra vez ¿Qué vas a hacer ahora, Ambrosio? Qué susto más dado ¿Qué ha pasado? Que tienes algo contra la mesa No, no, no ¿Qué vas a hacer ahora, Ambrosio Ahora en tu nueva vida terrenal? Bueno, la excedencia es de un año Sí Y de momento Pues hace cuatro días Que estoy en excedencia Y de momento Lo tengo que pensar Y ahora Bueno, lo que he hecho Es que he quedado con una chavala ¡Eh! ¡Honda! ¡Eh! ¡Piñetero! ¡Piñetero! Vamos a ir A darle Este mal melindro Tengo que decir No, una chavala no En realidad es una señora Bueno, también está bien Bueno, es una señora Una dama No, una vaca Es una vaca Ah, es una vaca Es una señora vaca Una mil ¿Te has citado con una vaca, Ambrosio? Sí Es una milf Una milk Una milk Es que al llevar los papeles A la leche asturiana Sí Una milf Nos hemos cruzado la mirada Y nos hemos dicho todo La milf que ríes Y el toro que empuja Bueno, Ambrosio Lo primero es lo primero Sí Que después de tanto tiempo Siendo fantasma Tendrás que estar apretado Bueno, ya te digo yo que sí Que ahí arriba no esté Ambrosio, qué gran testimonio, amigos No sé si ha dado Todo el miedo que pensábamos Que iba a dar Pero ¿Unas tetas? Sí, sí, no Me imagino Las superes que tiene miedo No, asco mucho Eso sí, desde luego Ángel, Ambrosio Muchísimas gracias Buenas noches Adiós, adiós No es mío Ese pelo no es mío Vale, me he encontrado Un pelo muy, muy rizado Muy, muy rizado Encima de la mesa Pero yo, bueno Espero que sea de una peluca Amigos, es el momento de llegar al final del Night Show Y como siempre lo que hacemos es un repaso De los mensajes que los oyentes han ido dejando A lo largo del show Y para eso tenemos a Vicente Egea Becario de Cano de la SER Con una beca de más de 40 años, ¿no? ¿De beca? Bueno, era una beca para toda la vida Eso es lo que ponían en el contrato Beca para toda la vida Ah, permanente Es verdad, es verdad No me acordaba del contrato O sea, soy becario fijo Maravilloso, ¿no? Sí ¿Estás contento? Sí, porque quita mucha incertidumbre Yo ya sé que no cobraré en toda la vida Claro Y eso es bueno Y puedes hacer planes de futuro Es decir, nada Cero planes ¿Qué dicen los economistas? Lo mejor para la bolsa es que no haya incertidumbre Exacto Pues lo mejor para mí es que no haya incertidumbre Confianza No voy a tener dinero Por tanto, no me compro nada No hago nada Claro que sí Perdón, Vicente Una cosa personal ¿Cómo está tu madre? Mi madre bien No estaba en el hospital ¿Qué? No, la mía, ¿no? ¿No era la tuya? Ah, coño, sí, la mía Era la tuya, hermano ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ah, no, mejor, mejor Mejor, ¿no? Sí, sí, mejor, mejor No, no No, la tuya estaba mucho peor Pero quería preguntar a mí mismo Claro Entonces traiciona a los subconscientes No, mejor, mejor, mejor Gracias por el interés, Vicente No, no, como te lo iba a preguntar, ¿eh? ¿Tenemos mensajes? Muchos mensajes son los que se acumulan Y pocas las ganas de leerlos Ay, ¿sabes cómo seducir a los jefes, eh, puñetero? Ya te digo Bueno, los oyentes disfrutan mucho con el programa Ese sería el titular Paola, por ejemplo Nos envía las fotos de sus hijos ¿Ah? ¿A dónde? Sí, dice Quedaos las lasas Ah, pues Dice Mis hijos salen muy feos Y yo no quiero esas fotos en casa Que me las arruinan la estancia Harán juego con vuestras jetas Ah, pues nos las quedamos Sí La foto de los chavales Yo tengo marcos por rellenar Vale No las quedamos Dile a la mujer esta que nos quedamos en la foto de sus hijos Y si quiere a los hijos también Bueno, Plinio dice Bueno, hace una pequeña crítica del show night Ay Dice ¿Habéis pensado en llamar al programa Mayday Mayday? Mayday Mayday Lo digo porque siempre estáis al borde del desastre Ay Nos gusta jugar ahí, jugar al filo Qué graciosos son los oyentes Al borde no Estamos siempre dentro del desastre Bueno Luego tenemos un asesino en serie Que nos envía pistas de asesinatos Que quiere cometer ¿Sí? Si dice que quiere jugar con nosotros ¿Qué? ¿Os interesa? No Bueno, eso empieza muy fuerte No, mucho No, no, no La verdad es que no No mucho A la papelera Venga A la papelera con las pistas Que puedo, si yo tengo una petición A ver si puedo cantar con vosotros el Cienga Fotas Por supuesto De hecho No, no Que la canten solo Venga, vale ¿Vale? Vale Vicente Ajea Tú despidas el programa Nosotros nos vamos La semana que viene habrá más Night Show En esta misma sintonía Recordad En el canal de YouTube En el canal de Acer.com En el Twitter En el Facebook Oh my lol El Night Show Hasta la semana que viene ¿Vale? ¿A cuándo? ¿Cuándo? Dale Y Cienga Fotas ¿Dónde irán? Has tenido tu protagonismo bueno ahí Gracias Gracias Gracias